Miquel Izaguirre, alcalde de Urnieta, Gaspar Esnaola, concejal Geltzale, Eñaki Mendizábal de la Izquierda Berzale y Xavier Sassiain Barrena de Reginza, en nombre de sus respectivos partidos políticos, emitieron un comunicado en torno al futuro Centro de Salud de Urnieta y en contestación a las recientes declaraciones de los socialistas. Según señalaron en boca del alcalde, Miquel Izaguirre, el pasado 11, sábado, los urnetarras fueron informados de la adjudicación que ha realizado Saquiretza, de las obras del Centro de Salud de Urnieta. El PSE se ha convertido, según parece, en portavoz de Saquiretza en Urnieta, puesto que todavía dicha entidad no ha informado del comienzo de las obras ni al propio ayuntamiento, que es al que, en definitiva, tiene la obligación de informar. El alcalde se preguntaba lo siguiente. El PSE no se enteró de la petición de retraso en el comienzo de las obras realizado por Saquiretza. Esa es la última comunicación oficial que consta en este ayuntamiento. Todavía el ayuntamiento no ha sido informado oficialmente del comienzo de las obras, ni si serán necesarias ocupaciones de espacios públicos en su entorno. Verbalmente hemos sido informados, por una funcionaria, que el comienzo de las obras se darán el 24 de septiembre y que la adjudicación de las obras serán de 12 meses, un año, y que a posteriori o Saquiretza equipará el centro. Por tanto, finalización y puesto en marcha no antes de octubre de 2011. Esta es la información que dispone este ayuntamiento. Si el PSE nos quiere informar del boletín oficial, no nos hace falta, ya lo sabemos leer, pero por lo menos que lo lean bien y no los seis meses que ellos estaban hablando allí. Ojalá nos equivoquemos y se acorten los plazos de las obras. Eso es lo que adelantaríamos los subordinitarras. Con estas declaraciones, el PSE trata de minimizar los retrasos en la ejecución del centro de salud que ellos mismos han provocado, señaló Izaguirre, y que gracias a la reacción de este ayuntamiento y de algunos parlamentarios, se logró corregir en el presupuesto de 2010, mal que le pese al Partido Socialista. Además, se cuestionaba si se acuerda el Partido Socialista de la acusación que nos hizo el año pasado de no haber transferido su propiedad del local municipal al Gobierno vasco, como excusa del no comienzo de las obras el año pasado. Por otro lado, el concejal Gelsale, Gaspar Esnaola, hizo un repaso cronológico del proceso del centro de salud Urnietarra. Con la aprobación de los presupuestos generales de Euskadi, aprobó el plan de inversiones en Osaquietza, y en ello estaba el nuevo centro de salud de Urnieta, en el cual figuraba en ese presupuesto general de Euskadi. En este plan de obras del 2007 al 2010, es decir, que antes de finalizar el 2010, puesto que figuraron los presupuestos del 2009, con un crédito bianual entre el 2009 y el 2010, el centro de salud de Urnieta debería estar haber finalizado. O sea que este año el centro de salud debería estar finalizado. Lo que no nos parece correcto, y falta la verdad, es el continuo querer ponerse medallas del Partido Socialista, cuando en gracias a ellos, con su boicot político, que fue así, por lo que hoy todavía los urnietarras no acudimos al nuevo centro de salud. Finalmente queremos transmitir un mensaje de optimismo a los urnietarras. El centro de salud, aun con retrasos, a pesar de los socialistas, va a ser una realidad. Con este mensaje positivo, Desnaola finalizó la rueda de prensa celebrada por los representantes de UDA, PNV, La Izquierda Bertale y Arriguinza.